Gracias a quienes nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales. Esto es Arpas de Telacalle. Nos encontramos en este momento en la entrega del Premio Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, donde tres de nuestras radios socias de Arpas han recibido el premio y una mención honorífica por su labor en defensa de los derechos humanos. Vamos a conversar con Aurelia Chicas, Rocío Artiga y Reina Navarrete. Ellos son parte de Radio Segundo Montes, Radio Ouija y Radio Victoria, respectivamente. Considero que es un reconocimiento muy importante por la labor que por años hemos hecho en la defensa de los derechos humanos de las comunidades que han sido vulneradas en los derechos, tal es el caso de la masacre del Castillo del Mozzotti, lugares aledaños. Hechos ocurridos hace 38 años por las Cuerdas Armadas de El Salvador. Así que creo que este reconocimiento es muy merecido para la radio, que desde su fundación nos hemos caracterizado por la defensa de los derechos humanos de Morostán. Para los que trabajamos en Radio Ouija, esto nos empuja a seguir trabajando. Es una labor fácil, pero un reconocimiento como este nos hace seguir trabajando con ahínco, con el mismo amor, con más amor, quizás con más pasión por defender el derecho de las personas que son menos visibilizadas. Bueno, en nombre de Radio Victoria, este premio significa que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos que cada persona tenemos, y por supuesto también en la defensa de nuestros bienes naturales, ¿verdad? seguir trabajando en ello para continuar acompañando a los diferentes movimientos del departamento y de nuestra misma comunidad y trascender, por supuesto, a través de ARPAS, ¿verdad? Así es, y desde la red informativa de ARPAS estamos muy contentos y contentas por este reconocimiento a estas tres radios y también seguir apoyando a todas nuestras radios comunitarias que siguen trabajando por las comunidades y en la defensa de sus derechos. Gracias por estar en sintonía de nuestras plataformas digitales. Esto es ARPAS desde la calle.